El día empezando a cargo de nuestro cabezal a bordo, Padre Francisco, la revisa 10 minutos en el programa Provois. Comenzará la liturgia del día empezando a cargo de nuestro cabezal, mi padre Francisco Lara. Les esperamos. Oye, yo sí que te dejo usar el Zoom, ¿eh? ¿Puedes usar el Zoom, eh? ¿Dónde está el Zoom? Sí, 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 sí. ¿Puedo usar el Zoom? Gracias. 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 Gracias.